Venga, pues Julián, cuando quiera, adelante. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la instalación del programa NHS Aminer. Para ello, tenemos que acceder a un box con esta dirección. Julián, tienes que compartir tu pantalla. Ah, perdona, perdona. Vamos a ver, voy a compartirla. Ahora se ve. Correcto, bueno, pues dirección del box para descargar los archivos del NHS Aminer, usuario, mi correo electrónico y contraseña, grupos AC. Accedemos. Nos va a pedir el correo electrónico. R6.julian. Perdona, Julián. Estoy intentando seguirlo, no me ha dado tiempo. R6.julian. Sí, gmail.com. Un momentito. Contraseña, grupos AC. Gmail.com. Grupos AC, minúsculas. Perfecto. Y al abrir el archivo, el box, te tienes que encontrar esta pantalla, donde pone esa miner 3.6 y esa miner video. R6.julian.com. Me ha dado error. Me ha dado error. Y al grupo. Perfecto. Muy bien. Vale. Entonces, estáis aquí en esta pantalla, ¿no? Sí. Bueno, pues, estos son los vídeos explicativos de cómo se aplica el programa y donde pones a miner 3.6 están los descargables. Vamos a software. Ah, aquí, aquí están. Aquí están las instrucciones. ¿La veis? Aquí el software. Accedemos. Para distintos sistemas operativos, Windows, Linux y para el Mac, para Apple. En este caso, Windows. Tags. Si copie. Y el programa es este. Stand alone. Si copie. 1.73.02. Vale. ¿Qué hacemos? Le damos. Perfecto. Le damos. Y descargar. Descargar. Ejecutar. Sí. Vale. Ya se los está descargando, ¿no? Sí. Bueno, pues, ahora esperamos. Julián, ¿y los otros dos archivos? Dime. Los otros archivos, ¿lo bajamos o no? Sí. Los otros archivos, ya hemos, se ha descargado el programa. Sí. Y los otros archivos que hay que descargar para instalarlo es este, el Sicopy 1.73.05.zip, que es la actualización. Este hay que descargarlo. Nosotros, como lo descargamos la semana pasada, lo tenemos. Pero este hay que descargarlo. Y si se puede descargar en el escritorio, mejor. Vale, yo lo estoy descargando. Ya está descargado también. Tienes que descargar ese, ese, y el que pones a miner, 3.6.zip, que estos son los archivos del programa. Vale. Estos son los que descargamos la semana pasada, pero si no, pues descargátelo otra vez y lo pones en el escritorio. Vale, ya lo tengo. Yo tengo aquí el Sicopy en la actualización y el Sarminer Jacky descomprimido. El 3.6 hay que descomprimirlo. Y el Sicopy 1.73.05 no. ¿Lo tenéis ya instalado? El Sicopy, hemos dicho que no hay que... No, el CIP del Sicopy 1.73.05 no. El que hay que descomprimir es el Sarminer 3.6. 3 barra baja 6. Vale. Vale. Vale, por lo que sea, se me descomprime yo automáticamente. Y ahora ejecutamos el otro, ¿no? Ejecutamos el Standalone Sicopy. El Standalone Sicopy, a ver un momento, ¿dónde me aparece a mí como lo hemos descargado ahora? Pues ahora a mí, como lo hemos quitado, no me aparece. Vale, yo lo paso yo en el escritorio. Y no sé por qué no me aparece. Vale. No lo sé por qué, ya te digo, lo voy a guardar ahora. Antes le da a ejecutar, lo voy a guardar a ver si ahora lo descargo y me aparece. Porque me aparece como que está eliminado, no sé por qué. Ah, pero a ver si es este. Sí. Sí, sí, sí. Pero me dice que no se puede ejecutar. Porque se trata de ahí, está descargando, ¿eh? Claro, este es el que estoy descargando ahora. Ah, puede ser. Seguro. A vosotros si os aparece ya en archivos. Yo ya le he dado para que Sictal y está extrayendo los archivos. Yo también. Claro, eso es lo que no sé por qué. Como yo le he dado a ejecutar directamente, pero no sé por qué no me lo ha guardado. Ah, mira, ahora. Sí, sí. Ya me ha salido, ya me ha salido ahora. Se ve que estaba descargándose. Sí, sí, lo que hemos comentado. Ahora sí, ahora sí. Vale, pues entonces ya. Es que tarda, es que hemos empezado. Claro, como lo he de ejecutar ya, pues directamente ahora ya hay que instalarlo. Aceptar, next, install. A vosotros os aparece ya también instalándolo, ¿no? Sí, sí, yo ya voy por la mitad. Ahora sí. La barrita de progreso ya va por la mitad. Sí, sí. Perfecto. Lo vamos a hacer famosos con este vídeo. Sí. Lo subes al YouTube y a ver si tenemos ahí esa producción. En cuanto terminamos, entre otras cosas, lo subiré porque lo tendremos que compartir con los miembros del grupo. Luego ya es cuestión de darle a me gusta hasta que nos convertamos en Trending Topic. Bueno, Julián, cuéntame cómo va tu proyecto con el NIH. Terminado ya. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? Ahora ya me falta analizar resultados. Todavía no ha comenzado. Julián, con el tema de los análisis de los resultados, eso también lo vamos a ver. Bueno, no sé si el análisis de los resultados, pero cómo se meten luego los datos que se obtienen con las pruebas para ser analizados. ¿Eso también se contemplan con este programa? Sí, pero los datos que se utilizan te lo explican las instrucciones también. Vale. Los que se recogen. Exacto, eso es. ¿Y lo vamos a ver ahora cuando lo instalemos o no? Sí, lo vemos. Vale. Sí, porque tenía, alguien ya me estaba preguntando sobre esto. Creo que era, no sé si era José Francisco, el que me estaba preguntando cómo se metían los datos y se analizaban. Creo que era él. Vale. Yo ya lo tengo instalado. Vale, pues vamos a esperar. Ahora hay que abrirlo como administrador de, como hay que, hay que autorizarlo como administrador del programa. Pinchando con el ratón derecho, ejecutar como administrador. Vale. A ver si termina el mío ya. Lo estamos grabando. Lo vemos claramente. ¿Vais a utilizar, Alfonso, el NIH para medir las funciones ejecutivas? Sí, queremos hacerlo. Tuve una reunión con Luis Fuentes, que es psicólogo de la Universidad de Murcia, que trabaja en la medición de las funciones ejecutivas. Y ellos también tienen su propio programa, que no es el NIH. Sí, entonces, bueno, sé que Adrián y Pedro Cánovas van a utilizar este programa que le ha ofrecido Luis Fuentes. Pero, bueno, vamos a ir probando porque ahora mismo todo es nuevo para nosotros. O sea, que no sabemos cómo funciona un programa y otro y cuál de los dos nos puede venir mejor a la hora de trabajar con los datos y luego que sean más o menos eficaces a la hora de ofrecer resultados y establecer diferencias significativas. Hay veces que las pruebas que se utilizan no arrojan datos interesantes y hay otras pruebas que sí lo hacen, ¿no? Entonces, pues, ahora estamos en esa fase en la que tenemos que decidir, de entre las opciones que tenemos, que ya son más de una, cuál es la mejor. Pero no te puedo decir mucho más. Así que, perdón, el propio Luis Fuentes, su equipo, tiene una batería de ordenadores ya con el software instalado e incluso con un Josti o ratón que la acompaña. Y también, bueno, es una ventaja en el sentido de que, bueno, pues si hay que pasar, imagínate la niña, si tienen 30 ordenadores portátiles, pues simplemente pasárselo a los alumnos. No es con un solo ordenador ir pasando de uno en uno, sino que son capaces de hacerlo al mismo tiempo con muchos alumnos. Sí, la suerte que he tenido yo en el colegio. Y luego que me han dejado llevármelos al otro colegio que no había, por lo cual... Bueno, pues ya lo tenemos aquí, efectivamente. Le damos al ratón derecho. Y ejecutar como administrador. Aceptamos. David, ¿tú cómo vas? Sí, sí. Igual con vosotros. Vale, perfecto. Pues ya nos ha salido el programa. Esto lo cerramos. Vale, el problema, esto lo voy a quitar porque esto me sale a mí que está instalado, claro, como yo lo tenía anteriormente, pero así empezamos desde el inicio. Lo primero que tenemos que hacer es actualizar la versión 1.7302 a la 0.5. Para eso vamos a Tools, a Xicopy Updates, le damos a OK y nos sale aquí la pestaña para buscar el archivo en el Browse. Vamos a Escriptorio, que es donde lo tenemos guardado y buscamos el ZIP, el Xicopy 1.7305, que esta es la actualización. Le damos directamente, abrir, instalar. Ya lo tenemos instalado, cerramos, salimos del programa. ¿Vais todos bien? Sí, sí. ¿Tú también? Sí, vale. Y ahora volvemos a abrir el programa otra vez, pero ya normal, no hay que darle a ejecutar como administrador. Vale, ya lo tenemos y para que veáis que está en la versión actualizada, miráis arriba y ya tiene que salir aquí 0.5. Arriba. Sí. Estáis, ¿no? Uh-huh. Perfecto, pues ahora, le damos a File, Open, vamos a Escritorio, buscamos el archivo, el que hemos descomprimido, el examiner36, y vamos, cargamos este archivo, que pone lavatags.cfg, y se carga. Sí. Vale, y ahora, aquí donde estoy, que pone whichcm. No, no sé dónde está. Whichcm, los primeros números azules. Sí. Vale, pues ahí hay que poner la medida de vuestra pantalla del ordenador, la medida horizontal. ¿Y eso cómo lo sabemos? Con una regla. O con un metro, no hay otra opción. Pero eso, Julián, eso es avisante y cojamos el metro. Bueno, si estoy buscando yo por aquí uno también, no me acuerdo mi pantalla, porque claro, yo lo tenía esto puesto, pero no me acuerdo cuánto miraba la pantalla. Por lo cual, siempre tengo yo un metro aquí y no lo encuentro. Bueno, hay que medir la pantalla horizontal. No, 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 no. Bueno, chicos, aquí tengo un metro. Alfonso, ¿de cuántas pantallas es tu, perdón, cuántas pulgadas es tu ordenador? El del grupo de investigación, 34, no, 35,5. 34,5. Sí, 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 yo creo que esta medida que está puesta es la medida que cuando yo lo medí. Sí, pero aquí se pone Wich CM51. Tengo que poner 34,5 o 35,5. 34,5, yo lo tengo 34,5. 33, 34,5, pues sí. Bueno, esto se puede cambiar en cualquier momento. Vale, 34,5. Sí, porque será de 17 pulgadas el ordenador. Y la del Mac, el del Mac es de 28,5. Vale, pues no, saberlo. Vale, perfecto. Es este, 34,5. Correcto. Bueno, pues ahora nos vamos otra vez a File. File. Open de nuevo. Open. Y vamos aquí a Script. Script. La carpeta Script. Dios, espérate. ¿Mi cache en la mano? Se vea como... ¿Cómo podrás hacer? Es que por lo que sea me ha cogido una carpeta y la ha copiado. Me ha cogido la de Scoring y me la ha copiado. ¿Y te sale aquí? Y me sale... No, no, me sale dentro de la de Script. A ver, aquí no pasa nada. Ah, pero bueno, nada, no pasa nada. Claro, Alfonso. Claro, tú en Script y ve a esa miner. ¿Dónde pones a miner? Sí. Y ahora abres esa miner. Sí. Vale, pues ahora hay que cargar. Estas son las diferentes pruebas que tiene para adultos chinos, ingleses, hebreo y español. Y nosotros, según los años que tengan, si son niños o adolescentes, pues esa miner, child es Spanish. Lo único que aquí, no sé por qué, me salen aquí diferentes carpetas, pero es esta la que pone tipo phyton file. Lo de phyton file me acabo de perder. ¿Dónde pones? Tipo de carpeta. Ah. Yo, es que a mí nada más que me sale una. Claro, pues es esa. La tuya es esa. Le damos a cargar y la tenemos ya, la batería cargada. Vale. Perfecto. Y ahora ya le dais aquí a guardar. En el disco que sale aquí, en el de la izquierda, que no sale, que lleva como un boli o algo así. Le dais ahí a guardar. Perfecto. Pues ya lo tenemos cargado. Y ahora, para ejecutar las pruebas, le dais al icono que sale aquí el run, que sale arriba como un hombre aquí corriendo, en verde. Ah, sí. Perfecto. Pues le dais. Y ya las pruebas se van a cargar. Guau. Bueno, ¿dónde pones ID del sujeto, número de sesión? Sí, sí, efectivamente. Vale, pues te sale ya la pantalla esa, pues ahí es para cargar los datos personales del sujeto que le vayas a hacer la prueba. Te dice que la forma A, porque es que hay forma A, B y C. No sé por qué, pero tú ves los test que te aparecen para pasárselos y son iguales. Yo siempre utilizo el A y corrijo con el A. Vale. Sujeto, pues el que quieras. En sesión y los inicios, test de inicio. Sí, del examen. Intentos, intentos. Ah, no, no. No, 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 no. Perfecto. Ahora le dais a OK. Y ya va a aparecer la primera prueba. Ya está cargada la primera prueba. Le dais a OK. Vale. Mira el pez que se encuentra a la mitad. ¿En qué dirección está? Esta es de inhibición. Si está nadando en esta dirección, presiona el botón que se ve con la flechita para acá. La flecha derecha. Si está nadando hacia la izquierda, la flecha izquierda. Siempre te hace una parte de práctica. Entonces tú cuando le presionas, entras a la fase de práctica y te da un flipa. Si lo has hecho correcto o, por ejemplo, ahora yo me equivoco y lo hago incorrecto. O si no he pulsado. Escúchala, pero si es que salen varios, salen varios. Ahora sí. Sí. Y ahí te salta. Ah, el donde está la X. Sí. Es el de la X siempre, el del centro. El que te marca la X. Vale, es que yo he visto varios y no sé para dónde tenía que mirar. Sí, sí. El que te marca la cruz. Eso es. Ah, vale, vale. Ya, creo que estoy ganando. Pues esta hace la fase esta de prueba y luego después, entonces hace ya lo que es el test real. En el test real no te indica, no te da retroalimentación. Si tú quieres salirte de la prueba, le das al escape. Y te sale de la prueba a la siguiente. Vale. Perfecto. Pues ahora, la siguiente. Estáis aquí, ¿no? También. Sí, yo estoy terminando el test. ¿Esto dura mucho? Lo que es la fase de prueba, no mucho, pero luego el test dura más. Bueno, ¿me salgo entonces? Sí, dale el escape. Y así vemos todas las pruebas. Vale, escape. Vale, pongamos la siguiente prueba que es de clasificación. Vale, y vuelve a salir ya automáticamente. Sí. Esta prueba tienes que clasificar o por forma o por color, según te pida. Si ahora mismo te está pidiendo aquí en la pantalla, se ve abajo forma. Sí. Entonces, como arriba te parece un rectángulo, lo tienes que clasificar con el rectángulo. Por la de la derecha. Si te pidiese color, lo tendrías que clasificar con el de la izquierda. Vale. Vale. ¿Esta qué mide? La otra era de inhibición. Hay dos de inhibición, memoria de trabajo y planificación. Esta es flexibilidad cognitiva. Esta es flexibilidad cognitiva. Sí. Vale. Empezamos la prueba igual. Nos va a decir también... ¿Cómo comenzamos? Vale. Vale. Para decir... Primero practiquemos un poco. Pues practicamos. Vamos a practicar. Nos dice por color. En este también te habla. En este, ¿qué dice? Te habla. Te dice color o forma. Color. Sí, te lo va a decir. Bueno, ¿a vosotros nos está hablando? Dios. Es que le quita la voz. No sé. No responda. Si te ha puesto no responda, Alfonso, ¿es porque no le has pulsado bien o si te ha pasado? Olor. Sí, ahora sí. Ahora sí se oye por ahí que está hablando. José, aquí tengo una prueba para ti que te va a venir fenomenal. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Ven, ven. Te van a conocer. Forma. Forma. Mira, esto tienes que hacerlo tú, ¿sabes? ¿Vale? Para ver cómo te son. Claro, claro. Forma. ¿Qué es? ¿Un triángulo o un cuadrado? Entonces hay que darle un montón de la izquierda. Forma. Forma. ¿Qué es? ¿Un triángulo o un cuadrado? Hay que darle un montón de la derecha. Bueno. A ver, ¿y ahora? ¿A la izquierda o la derecha? Por el izquierdo. Muy bien. Forma. A ver, dale a la izquierda o a la derecha. Por la forma. Muy bien, a la derecha. Forma. Forma. La forma. Muy bien. Forma. Muy bien. Oye, lo está haciendo mi hijo. Le sale bien. Ya lo ha hecho. Muy bien. Pone ahí que lo ha hecho fenomenal. Ahora ya le damos. Sí, ahora comenzaría otra vez el test real. ¿Cuál le tendría que? Vale, lo asaltamos ya, ¿no? Sí. Vamos ahora con. ¿Te ha gustado? Una de las pruebas de memoria de trabajo. Ya se les mostrará. ¿Os sabéis qué era esto? Pero, ¿cómo cambia de prueba? Cuando le das a inicio. ¿O cómo cambia de prueba? Julián. Dime, dime, David. ¿Cómo cambia de prueba? ¿Cómo lo haces? ¿Te sale y entra y ya está? Le doy al escape. Recuerda la cantidad. Vuelve otra vez a la pantalla del ordenador. Se ha cambiado. Ya se ha cambiado. Le das a OK y ya tendrá la nueva prueba. ¿Vale? Mira, vamos a hacerlo. A ver qué sale. ¿Cuántos círculos azules hay? Bueno, ahora pantallas de círculos azules, círculos verdes y cuadros azules. Solo hay que contar los círculos azules. Vale. Se cuentan y después se tienen que ir memorizando los que vas contando conforme avanzar de pantalla. Lo primero que te hacen la prueba es de una pantalla. Entonces, tú los cuentas los círculos azules. Sí, mira bien. Cinco círculos azules. ¿Cuántos círculos azules contó? ¿Cuántos? Cinco. ¿Verdad cinco? ¿Verdad cinco? No, no, no hay que darle nada. ¿Verdad? Estas se anotan. Ah, se anotan. Sí, estas hay que anotarlas. Estas se anotan. Ahora nos dice que vamos a contar los círculos azules igual, pero tenemos que memorizar varias pantallas, porque anteriormente solo lo hemos hecho de una. Bueno, con lo cual, en la primera tendremos que memorizar ahora dos pantallas. Entonces, uno, dos, tres y cuatro. Cuatro en esta. Le damos al escape. Cuatro, cinco, seis y siete. Cuatro en la anterior y siete en esta y lo memorizamos. Y ahora sería el momento de anotarlo. Cuatro y siete. ¿Vale? Continuí. Y ahora habría que, esta es la fase de prueba. Y ahora habría que memorizar tres pantallas. Va subiendo de complejidad. En la fase de test, empieza con dos pantallas y termina con siete. Entonces, aquí serían tres. Se daría el resultado de las tres pantallas. Y aquí comenzaría el test. Este ya sería el test. Aquí se memorizarían dos. Se daría el resultado ahora. Luego tres. ¿Y cómo las pasas? ¿Con el escape? ¿Cómo las pasas? Con el... Sí, con el parcio. O con la barra. Se pueden pasar con la barra. Que sería lo suyo, con la barra. O con la flecha. ¿Y cuánto tiempo le das a los alumnos? Es individual. Pero, ¿cuánto le das para pasar de pantalla en pantalla? ¿De tiempo? Sí. No, no tiene un tiempo. Cuando tú quieras, pasas de pantalla. Van a su ritmo. Cuando ellos ya han terminado de contabilizar una pantalla, pasan con la barra. Vale. Y se anota cuando han terminado de... Cuando aparecen los signos de interrogación. Sí. Y aquí, cuando llegan aquí a esta pantalla, anotan. Vale. Perfecto. Esa es de memoria de trabajo. Vamos con otra. Esta es de inhibición también. Esta prueba, cuando aparece la estrella de cinco puntas, esta que está aquí en la pantalla, hay que pulsar la tecla flecha izquierda. Si aparece otra estrella o otra figura que no sea de cinco puntas, no se pulsa ninguna. O sea, la flecha izquierda, si aparece la estrella de cinco puntas. Vale. La flecha hacia la izquierda, si aparece la de cinco puntas. Entonces, ahora va rápido y no te da retroalimentación, solo práctica. Entonces, cuando aparece esta estrella, pulsamos. Esta no. Esta tampoco. Esta sí. Y así continuamente. Dura... Tiene bastante duración. Dura seis o siete minutos. ¿No fáciles? Sí, sí. Sí, sí. La prueba es larga. Para medir la inhibición. ¿Tenéis esta prueba ya, la última? Sí. Bueno, pues esta también es de memoria de trabajo. Y esta nos dice que en la pantalla va a aparecer un cuadrado blanco. Y tenemos que recordar esa ubicación del cuadrado cuando aparezca. La cual habrá que comparar con el siguiente cuadrado que aparezca nuevamente. Nos dice que entre... Cuando aparece... Nos dice que si es sí, si está en la misma posición, pulsamos la flecha izquierda. Y si es no, la flecha derecha. Eso no hay que recordarlo porque en el ordenador luego debajo de la pantalla nos va a aparecer a la izquierda un sí. Y a la derecha un no. Para que lo tengamos... Eso no haya que... No hace falta memorizar a ver cuál era un así y si es no. Ahora va a aparecer. Entre cada cuadrado, cuando aparece un cuadrado y desaparece, aparece un número en la pantalla. El cual hay que decir en voz alta. Y después saldrá otra vez el cuadrado. Y primero te hace... Este te hace dos prácticas. Primero te hace una práctica guiada que nos dice recuerde la ubicación de este cuadrado para compararla con el siguiente. Ahora aparece el número que hay que decir 3 y aparecerá otro cuadrado. Como en este está en la misma ubicación, le damos así. Número 8. El cuadrado no está en la misma posición. Teclaro. Voy a quitar un momento... Ah, no puedo. Para quitar la pantalla que se ve aquí. Porque el no está a la derecha. Esta prueba es de memoria de trabajo porque como tenemos que retener información del cuadrado anterior... Pues, y luego decir un número manteniendo la información de la ubicación del cuadrado anterior en línea, es la memoria de trabajo y es una memoria de trabajo de tipo espacial. ¿De tipo? Espacial. Espacial. Bueno, pues con este, luego te hace otra práctica, te hace otra práctica que ya no te da esa, la retroalimentación o la información esa que te da de la ubicación del cuadrado. Te hace una práctica más real y luego ya te hace el test. Vale, y si terminamos, entonces cuando terminamos se quita, ¿no? La pantalla. Entonces, cuando has completado la batería, llegas a la pantalla esta principal para cargar la siguiente prueba. Vale. No carguéis nunca una prueba si no estáis seguros que vais a comenzar en un breve espacio de tiempo. Porque si no, si la prueba no se está haciendo, el ordenador automáticamente, al pasar un tiempo, no sé cuántos minutos son, se vuelve otra vez aquí a la pantalla de inicio y carga la siguiente prueba. Vale. Ya hemos terminado con aquí. Sí, porque esta, es que ahora esta prueba es la de los movimientos sacádicos, pero es que esto a nosotros, pues la verdad que no nos interesa porque los movimientos sacádicos, pues son importantes para la lectura y cosas de estas, pero para medir las funciones ejecutivas no nos interesa. O sea, por eso no lo hemos pasado. Es que, y encima es una prueba más orientativa que diagnóstica. Los datos que nos dan serían subjetivos de decir nosotros si no sigue bien una bola que sale en el centro o tal. Por lo cual, esta la hemos eliminado. Bueno, le damos a cancelar y aquí nos pone que la batería es a miner se ha completado. Le damos OK. Y ahora los datos se guardan. Vamos otra vez a la carpeta esa miner 3.6 en el escritorio. La carpeta data. Y aquí tenemos guardado los datos. El 1. O a mí, como ya he utilizado para hacer muchas pruebas, el número 1, sujeto 1, me salen todas estas pruebas de otra vez que he estado probando. Y a vosotros os tienen que aparecer 8 archivos en total. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Por ejemplo, de la prueba CPT. Claro, mira, este es el que hemos hecho hoy. Del 6 del 3 del 2019. Estos tienes, tienes la prueba entera y tienes aquí el resumen. El resumen. El que nos interesa a nosotros es el sumario. Con lo cual, la prueba de hoy es esta. Y aquí te la guarda. Te la guarda con comas. Hay que transformarla en... Hay que transformarla para que esté en las celdas de Excel. Y esto, esto, no me acuerdo cómo se hacía. No sé si es aquí en datos, texto en columnas. Sí, texto en columnas. Datos, texto en columnas. ¿Texto en columnas? ¿Dónde está? Sí, en el Excel que hemos abierto, pone datos, texto en columnas. Vale, ¿y ahora? Nos ha salido hasta donde fui yo, ¿no? Le das a siguiente y señalas aquí comas. Quitas tabulación, señalas comas. Le das a siguiente y finalizar. Y ya lo tenemos. A mí se ha quedado igual que estaba, ¿eh? ¿No te lo has separado así? Esto es lo que me han dicho. Texto en columnas. Delimitado. Coma. ¿Tú has seleccionado todo el archivo o algo de eso? Ah, claro. Tienes que señalar la fila 1 y 2. Así. ¿Solo la 1 y la 2? La 1 y 2. Mira, tienes que hacer esto. La columna. La columna. No, no. La columna, la columna señala 1 y 2. Y ya está. Y ahora ya te vas, voy a hacerlo de nuevo. Mira, ya estoy donde principio. Señalo aquí. Me voy a datos. Texto en columnas. Siguiente. Comas. Siguiente. Y finalizar. Y ya me sale. Aquí ya hay datos. ¿Quieres reemplazarlo? Voy a darle para atrás. Vale. Selecciono las dos primeras casillas de la primera columna. Y luego me pone la última opción. La última opción es texto. Me pone general, texto, fecha. Supongo que se le ha generado. Voy a hacerlo una vez más. Eliminada. Sí. Sí. ¿Esto lo tienes? Sí, sí. ¿Y aquí lo tienes en coma señalado y todo? Sí. Sí. Ahí. ¿Y ahora aquí? General. Vale, general. Finalizar. Vale. Ahora sí. Ya está. Algo habré hecho más antes que no me haya salido. Bueno, como veis, los datos aquí, como no hemos hecho la prueba, nos sale esto. Cero ceros y menos cincos y menos cincos. Cuando aparece eso, es porque la prueba no la hemos hecho o porque ha habido un error en el momento de aplicación. Si tú revisas y te sale alguna prueba así, es que hay un error. Entonces, la prueba la tienes que repetir. Vale. El nombre de la prueba es CPT, ¿no? Esta es CPT. ¿Y CPT cuál es? ¿Es la de qué? La CPT es la de los peces. Claro. Claro, también sería importante hacer un cuadro con qué prueba cada símbolo. Y las siglas de cada prueba. Claro, las siglas de cada prueba, pues si no. Vale. Bien. Más cosas, Julián. Esto va a pasar. Ahora, claro, de los datos que te da, lo que te dice el, los que hicieron el programa que utilices, están en las instrucciones del NIH que están también en la plataforma. ¿Dónde están exactamente? Este documento, que son las instrucciones de la Samaina. Vale. Vale, sí. Ya lo he visto. Pues te dice, creo que es en este capítulo. ¿Dónde está? No me acuerdo ahora mismo, vamos a ver, en cuál página era la que viene, a ver, a ver si es esta 76. Vamos a ver, esta es otra. Aquí es donde te lo decía. Vale. La CPT no la veo, pero bueno. Aquí, Alfonso. Ah, sí. Aquí están. Vale. Vale, y ahora ya para el análisis. Siguiente paso, ¿cuál es ya, Julián? Extraer de aquí ya de lo que, de la que te dice la que tienes que utilizar, de la que, entonces ya, eliges, coges la puntuación que te ha dado. Espera a ver que abra yo, que voy a abrir uno de los que tengo yo por aquí. Mira, este ya es una de las pruebas de las últimas del POS. Vamos a ver que, y aquí este sí que están ya los datos, no como nosotros que nos viene lo de los ceros y los cincos. Vamos a ver. Está la prueba de CPT, con lo cual... Nun, target... None, target... Error. None, target... Vale, la de None, target... Error. A ver. Ahí. Ahí está. Sí. Ahí está. Sí. Este es non-tager error, pero este. Sí, sí. Sí. Vale. Y ahora que cogemos todo. Sí. ¿Cómo sabes que es non-tager error? ¿Por qué? Aquí. Esa es la que hay que coger. De todas las que hay, esa es la que hay que coger. Sí, sí, esta es. Según en cada prueba es una diferente. Sí, en cada prueba es una variable diferente. La que te pide. A la tabla y verlo. Sí. Vale. De las pruebas es setting, este es el que te dice. De la de los flankers este. Eso de las pruebas, cada una cual son, lo tengo yo hecho en un PowerPoint que fue Alfonso el que puse cuando empezamos a hacer el proyecto este. Entonces, a ver. A ver si es este. Y aquí sí que tengo cada prueba lo que significa el CPT, todo eso. Julián, si puede pasar eso y subirlo al box. Aquí lo tengo. ¿Dónde está de subirlo? Al box. Donde lo estamos bajando las cosas del programa. Pero el box, ese no es nuestro. Esa es de la universidad. Bueno, al NAS. Yo creo que el hecho está en el NAS. Estoy por mirarlo. Puede ser. Me he quedado con la... Con el toletole de... Del manual. ¿Dónde está el manual? El manual está en el box. Ah, está en el box. Míralo. En la página... Está en el box aquí. Al principio. Sí, al principio. Vale, está en el box. Aquí está. Vamos a ver. Entendido. ¿Estás escogiendo? Amigo. Ya lo tenemos aquí. Vale. Vale, voy a echarle un ojo. A la página 76. Oye, espera. Este no es. El antisacades. Ese es lo que tú decías, ¿no? De los movimientos sacádicos. Sí. Ese nada. No, ese es el que no hemos utilizado. Vale. Y ahora quiero yo ampliar la pantalla. Luego, la prueba de... Ah, lo que... Las otras pruebas que no hemos visto aquí es la prueba de fluidez verbal, que es la que te dice que tienes que tomar durante un minuto dos categorías de fluidez verbal, una que es animales y otra que es verdura, y tampoco hemos visto la prueba de la planificación. Esas pruebas están... Vamos a ver. Mira, también dentro del box este están... Vamos a ver dónde estaban. A ver que vea dónde están guardados. Aquí. Vale. Es aquí. En la carpeta esta que pone record forms y aquí están los test para adultos y para niños. Por ejemplo, para niños. Tienes la forma A, B y C. Yo he utilizado la la forma y eso es esta. No, perdón. Esos son adultos. Estos son adultos. Aquí te vienen todas las instrucciones para pasar las pruebas de la batería. fluidez verbal. Primera categoría. Animales. Tienes un minuto y aquí te vienen todas las instrucciones para para darla para hacerlo lo más estandarizado posible. Aquí se anota la respuesta pero yo no lo hago así. Yo lo hago con una grabadora. ¿Por qué? Porque así tranquilamente luego lo puedo ir sacando. Y en ese momento si lo haces a mano cuando tienes tantos niños pues a lo mejor puedes perder más tiempo y tal. Pero bueno, si quieres anotarlo a mano lo puedes hacer a mano. Yo lo tengo todo por grabación. Lo tengo todo grabado. Y luego te dicen número de animales correctos repetidos y las infracciones a la regla de animales. Que no haya dicho por ejemplo animales. Que haya dicho frutas. Y luego la segunda prueba de fluidez verbal es la de verduras. Igual también. Una pregunta. Poniéndome el caso. Imagínate si pasa ahora el test a mi hijo y me da un resultado. Ahora es un resultado. ¿Hay algún baremo alguna tabla con la que se compare? Pues creo que aquí en las instrucciones en el manual A nosotros cogemos Sí, sí, pero yo no los he utilizado pero ahí baremos. Es que además como hay estudios y los estudios que utilizaron para hacerlo y yo por aquí he visto algo de eso también. Y una pregunta. ¿Los de fluidez verbal también son para nosotros? ¿O no? ¿Para adultos? Es decir para medir las funciones ejecutivas. Sí. La fluidez verbal es una función ejecutiva. No sé dónde está Alfonso lo de los baremos no lo sé para medir pero tiene que estar por aquí. Mira puede ser que sea esto. Puede ser. fluidez verbal 1 fluidez verbal 2 Esto tiene que ser algo de eso. Sí, y mira aquí las pruebas Voy a buscar lo que es Vining Vining No sé ¿Alguno sabe lo que significa Vining? No 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 Aquí tampoco Vale Vale, entonces ahora una vez que seleccionamos los datos que nos dice la tabla que hemos visto anteriormente nos mete y ya es comparar unos con otros Claro Sí, eso es lo que estoy haciendo Eso es lo que estoy haciendo pero que seguro que está que hay puesto aquí por para hacer una comparación con con los de su edad seguro seguro que tiene que haber No lo sé tampoco perdonad Estoy bostezando Bueno y ahora de validez de contenido y demás eso supongo yo que no tendremos que hacer nosotros ninguna prueba de validez o sí Pero una prueba de validez Sí, pues no sé si la validez puede ser referida en este caso al examinador observador que pues que te digo yo pues que haga la recogida de datos dos veces y ver si coincide o la validez interna es ver si los datos que se han recogido son adecuados cumpliendo una serie de normas Pero bueno entiendo yo que no que ya ya es complicado llegar hasta aquí como para pedir más No lo sé Pero bueno si claro si la vas a hacer que la apliquen otras personas o varias personas porque tienes que recoger mucha muestra probablemente lo tendrás que hacer ¿no? Pero si siempre lo aplicas si lo aplicas tú Siempre hay una validez intra observador y otra y otra inter-observador Si solo la aplicas tú no hace falta que haga la inter-observador Claro Pero posiblemente una de las pruebas que se podría por lo que hemos visto en el documento ¿no? Que ponía content validation yo creo que está hablando de algo relacionado precisamente con que la prueba que estamos llevando a cabo cumple los criterios de fiabilidad y validez fiabilidad y validez pero no sé yo si nosotros entiendo que lo recomendable sea también comprobar que con nuestros datos también se cumplen esos criterios de validez y de fiabilidad pero honestamente no sé cómo habría que hacerlo a ver entiendo que a nivel de observador sería coger a un mismo sujeto y medirlo en dos momentos diferentes y comprobar que concuerdan los datos de una vez para otra eso sería a lo mejor una forma de comprobar la fiabilidad y la validez pues no lo sé honestamente no lo sé no se me ocurre ahora quizás es que como tú decías que no aparezca un menos 5 porque si aparece un menos 5 aparece un 0 quiere decir que la prueba no se ha ejecutado correctamente si aparecen los menos 5 es que no claro pues esas cuestiones supongo yo que hay que tenerla en cuenta antes de poner a comparar unos datos con otros que estoy intentando encontrar el el manual aquí esa manera y sí que viene en el descripción de las tareas en la instalación del software el capítulo 10 habla de la validez resultado de el composite executive no sé si será la composición ejecutiva resultados o datos del factor de la memoria de trabajo datos del factor del control cognitivo y datos del factor fluidez datos del factor fluidez y datos del factor no incluido en las medidas el executive composite eso no sé lo que será será las funciones ejecutivas pero bueno se ve que tiene que haber algún tipo de datos voy a pulsarle está en la mesa habla de la validez de la prueba correcto sí se ve como sí es como correcto se ve que a lo mejor estamos aquí un poco divagando pero parece que han utilizado se han llevado a cabo diferentes estudios donde se ha medido y entonces ahí es donde parece un poco que han tratado de basar la validez del instrumento como que están justificando que el instrumento está validado a partir de estos estudios que hablan aquí diferencias entre los pacientes y los normales el control normal y el control de pacientes normales y pacientes pues los que son menores de 18 años los que tienen más de 18 años la media las correlaciones con la edad los cambios longitudinales bueno parece que que eso porque está aportando datos de algún tipo de estudio y donde se han visto que como que funciona bien una equis control Alzheimer frente a Miles será como leve leve problema cognitivo y frente al control hacen estudios la validez divergente y convergente que son pruebas que se realizan y se ve que la han aplicado y funcionan bueno todo esto me lleva a que no estaría de más que nosotros llegado al caso también podamos hacer lo mismo además fíjate aquí que la validez convergente y divergente utiliza la prueba del Stroop que esta la conocemos ya la prueba de Stroop sí entonces ve que el comportamiento con la de Stroop es parecido o similar no hay diferencia con la prueba que estamos haciendo aquí eso es lo que están haciendo vale bueno está bien a lo mejor lo que nosotros como estudio también podríamos nosotros validar este instrumento y compararlo con con otra prueba claro vale está bien o sea es un poco aportan datos de que este instrumento es adecuado ¿no? de manera de datos científicos hay un paper de importante que también lo lo corrobora lo tenía yo perfecto bueno esto está bastante creo no sé si es este este es Journal International University of the Society sí vale sí una revista importante genial genial este es el primero que leí yo donde te explica todo lo de las pruebas yo creo que explica eso que hemos estado viendo vale perfecto sí bien genial eso está muy bien información importante bien 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 a mí yo estoy pensando incluso el poder utilizarlo no sé en las semanas de la ciencia pues que pudiéramos poner un pequeño stand donde midiéramos las funciones ejecutivas de la gente así de claro con este programa se podría ir haciendo de una manera rápida y si tenemos los resultados pues poder compararlos con la media de la población y decirle bueno pues tu función ejecutiva está por encima de la media o por encima del 80% de la media claro pero rápido cuánto me lo pregunto a mí o a quién a Julián el que ¿cuánto tiempo? es una hora de pasarlo a una persona sola o una persona sola a 45 claro es que mucho mucho tiempo para decirle a una persona claro por eso no sé seleccionar alguna de las pruebas no sé yo mira yo apuntar en el papel ese no me gusta porque voy a hacer trampa no no porque voy a hacer trampa es decir tú puedes apuntar cuando quieras no cuando te hice programa y la otra tú no vas a hacer trampa claro pero tú si tú lo haces pero claro tú dices en la de la memoria de trabajo ¿a que sí? sí claro pero si tú la aplicas individual no hay problema hombre claro digo en grupo cuando la aplicas en grupo pero puedes utilizar estrategia para que eso no suceda lo que inventé yo fue lo siguiente como hay un profesor vigilando conmigo nos colocamos uno en cada diagonal y ya veíamos todos los ordenadores pero los chicos solo tenían metido la hoja de apuntar la hoja de apuntar los resultados la tenían en el cuaderno debajo de la tapa con lo cual ellos al apuntar levantaban la tapa cuando estaban las interrumpciones interrogaciones no cuando estaban en la pantalla anterior ¿por qué? porque si una prueba tiene por ejemplo cuatro pantallas yo memorizo tres y la última la anoto directamente entonces para no hacer eso como ellos tenían que levantar la tapa del cuaderno para escribir eso se ve al instante cuando levantan la tapa y se ve la pantalla del ordenador que están las interrogaciones entonces usamos esa estrategia para hacerlo y lo veíamos completamente todo lo controlamos todo perfectamente porque se ve cuando levantan la tapa y cuando están anotando y una pregunta ¿hay alguna prueba que tú veas que sea menos importante para que darle tiempo y poder hacer test en 20 minutos o media hora más? darle tiempo claro para que sea más rápido puedes no sé puedes utilizar en vez de memoria de trabajo como hay dos puedes utilizar una puedes utilizar la del conteo o la de los cuadrados claro él lo ha dicho que había dos de inhibición sí claro es que hay dos de inhibición y dos de memoria de trabajo entonces uno y uno si el problema es que nos van a salir que tenemos que pasar por esa prueba lo único que sería darle al escape para salirnos y meternos en la siguiente no como a ti te sale la prueba en la pantalla en vez de darle al ok a esa prueba le das a cancel y te va a la siguiente vale sí no tienes que entrar y salirte otra vez le das a cancel y te la cancela vale vale bien así que por eso no entras y la de la prueba esta de fluidez verbal pues a lo mejor también te la puedes ahorrar lo único que la prueba de fluidez verbal yo hacía primero las del NIH y después comenzaba con las de fluidez verbal para que fuesen pasando de uno en uno tardas otra hora y pico por cada clase o casi dos en pasárselas de uno en uno pero bueno yo les hacía el NIH y luego después de terminar el NIH pasaba el recreo del cole y después del recreo cogía otra clase que no fuesen los mismos para que estuviesen así yo que sé más descansados o tal y se la hacía pero a la clase entera una hora y media entre que los niños entraban a las nueve entre que entran las filas son las nueve y cinco nueve y siete entre que entran a la clase les pilgas un poco que se lleven el boli las nueve y cuarto y de que terminas pues son las perfectamente con las once menos cuarto menos veinte no le quites de más de una hora y media en total no le quites vale y la de perdona y la de fluidez verbal que no es una prueba con el software no tienes que tú meter los datos manualmente ¿no? o bien lo anotas en la hoja vas a anotar individualmente las palabras que van diciendo o lo grabas en un grabador y luego lo haces en tu casa que es lo que hago yo y luego ¿cómo lo metes? ¿qué pones luego? ¿número de verduras correctas? sí número de verduras correctas partido de cuarenta por las que son repetidas pues si dices has repetido dos y luego las infracciones que mete a la regla de verduras por ejemplo que te dice frutas pues si me ha dicho cuatro frutas pues cuatro vale oye ¿y el tomate cómo lo consideras? ¿qué lo consideras? ¿hortalizas o verduras? te lo van a decir casi todas las que dicen en la categoría de verduras ¿que el tomate no es una verdura? no es verdura bueno y había otra que por ahí tampoco era tardía ¿eh? pero es verdad claro pero es verdad es que eso lo tienes que por ejemplo si tú el tomate lo has considerado verdura si lo has incluido en el pre en el post-test también lo tienes que contar ¿así? claro sí, sí yo no lo conté el tomate no lo conté o verdura ni las patatas tampoco que casi todo el mundo te las decía sí, sí casi todo el mundo las patatas y el tomate todos prácticamente esas dos te lo dicen todos es que así no considerando esa pues yo que sé tienen las otras si consideras más más diferencias claro muy bien bueno pues bueno a ver más pruebas que falta de las que no están en el ordenador ah el insight esta prueba lo que pasa que nos decidimos de no pasársela porque ellos te decían que en una distribución normal en una gráfica de distribución normal te tenía que decir que donde se consideraban que estaban ellos en la prueba de fluidez entonces aquí ya notabas el porcentaje de la autoevaluación por ejemplo pues si se consideran que están en el centro pues el 50% pero es que lo comentamos nosotros no sé si te acuerdas Alfonso y dijimos de no utilizarlo no me acuerdo pero vamos seguramente fuese así o sea que es que no sé no le veo mucho sentido en decir es que yo estoy en el 50% y la próxima vez te digan que estoy en el 50% bueno me parece bien de todos modos es lo que estamos diciendo que el pasar tantas pruebas al final se lleva demasiado tiempo y hay que seleccionar se lleva tiempo se lleva tiempo y hay que seleccionar por un lado para que el tiempo sea menor y por otro para que cojamos las que realmente consideramos que son las más relevantes esta de la tarea no estructurada que son 6 minutos los niños eligen las pruebas que quieren hacer en ese tiempo van eligiendo y van haciendo estas aparecen abajo en el anexo aquí están te aparece aquí la hoja de prácticas que toda la prueba llevan esta es una prueba de lápiz sí exactamente esta es la que van a hacer ellos esta es la que van a hacer ellos ¿quién es? también me alegro ah vale y aquí tienes las pruebas que eliges ¿una de cada hoja? son cuatro pruebas cuatro pruebas en cada hoja y son cuatro hojas en total ¿pero tienen que elegir una de cada hoja? no, no, no todas las que pueden hacer la que más vale de todas es esta ¿esa? sí ¿qué es? y esta casi todo el mundo no la elige pero ¿y qué es lo que hay que hacer en esta, tío? esa no sé lo que es todas las líneas las horizontales y las verticales como si fuese una cuadrícula de un cuaderno sí en cada cuadrícula hay que hacer un caramelo no, no, no los caramelos te indican la puntuación de la prueba ah, vale, vale entonces lo que hay que hacer es trazar una línea sobre los puntitos sí sí, sí eso es un tronjo hoy de chino pero bueno es trazar líneas pero ya te digo que las clases que han hecho los descansos activos han completado las pruebas estas han completado pues no sé cuántos habrán sido en total y en las que no han hecho descansos activos no las han completado ninguno no las han terminado a ver luego los resultados cómo no salen pero de momento hay 6 o 7 que las han completado y la anterior vez la anterior vez no sé si llegaron a completarlo 1 o 2 y esta vez hay 6 o 7 o 8 que las han completado hombre también se ve como hacerlo sí eso hay que tenerlo en cuenta pero te dicen pero te dicen que la prueba para pasarla a una prueba idéntica te dicen que pasen más de dos semanas ¿no Alfonso? sí, sí, sí perfecto y nosotros hemos pasado cuatro meses y no solamente eso que tienes también el grupo control que supone que también puede tener la misma curva de prensa efectivamente por lo menos nosotros esos plazos los hemos cubierto pues esta esa es la de planificación que mide planificación luego está estas que es para analizar a la persona pero estos por ejemplo tú le estás pasando una prueba a alguien que tenga TDAH y mientras le estás pasando la prueba vas describiendo su conducta pero esto claro nosotros no lo hemos hecho y luego está esta la de habilidades sociales que en principio al principio se la pasé en el post se la pasé pero es que luego es que no hay no hay una corrección ni nada es solo para ver tú la conducta que tiene ese niño si se adapta a la conducta social o no pero es que no hay corrección ni nada con lo cual ya dijimos de quitarla no hay nada no hay nada no hay nada que te indique 5 sí 8 no no hay nada es una prueba es subjetiva para que veas tú pero no 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 hay corrección por eso la quitamos bien ¿alguna más? estas son ya las que están todas en el ordenador la explicación la explicación de la prueba si esta es la de sin conteo la que hay que anotar esta es mira estas son las explicaciones de las pruebas del ordenador muy bien ah mira esta es la corrección esta es la corrección del valor que tiene cada prueba de la que hemos visto de de planificación este es el valor real con este con esta numeración es la corrección que tienes que hacer tú si han completado la prueba y luego tienes que también poner esto que pone hvc lvc hvva lva la suma total de puntos que es la corrección de las pruebas que está aquí si ha completado la primera vale 4 de la página 1 tal esto del hvc y lva son si es una prueba de alto valor o bajo valor las que tienen subrayado perdón las que vienen en negrita y subrayado son las de alto valor y tienes que poner las que han completado que son la c y también las que han intentado pero no han completado que son la a esas también hay que ponerlas y las otras son las de la l que es bajo valor low y la h high alto valor alto valor completado bajo valor completado si alto valor completado que serían las que están en negrita las que han completado las pruebas que han completado 1 2 3 4 luego las de bajo valor las que hayan completado 1 2 3 4 5 pruebas y las que hayan comenzado a intentar vale por eso ¿tú puedes abrir este documento? ¿yo? sí porque yo no puedo no lo he intentado a mí no me sale como bf me sale como no sé como archivo extraño ¿este este archivo estaba dentro del examiner? ¿el que el pdf? sí el pdf este está en dentro del examiner no está aquí en el box ah vale el box vale menos más que esto está grabado porque si no no hay quien quien siga esto al principio del box aquí está examiner manual ah vale pero no no el otro ah el otro el record form el record form y el record form la carpeta record form que no veo macho es que ahora español y aquí te viene Spanish ah vale vale style y aquí están adultos y niños y nos vamos a la forma A ¿no? sí vale correcto la forma es la que te sale directamente y no tienes que estar cambiándola en la pantalla de inicio sale directamente la forma vale sí yo sí lo veo ¿eh? ¿tú lo ves? ¿da bien? yo sí yo sí que estaba buscando en esa máquina pues este es el manual de corrección y el de el que te indica cómo aplicar las pruebas wow esto es un curso de formación ¿eh? sí, sí claro que es un curso ya te digo a mí me llevo dos semanas hacerme con todo esto más otras dos semanas pedir pedir solicitarlo que me lo mandasen de la universidad de San Francisco y tal y luego bueno yo creo que sí yo creo que lo que nos falta encontrar son los los parámetros los baremos para comparar los resultados al final eran las tablas que has dicho antes Julián o no las que la tabla que hemos visto de las instrucciones no lo sé no lo sé yo sé que hay unas tablas aquí eso es lo que hay que que comprobar y buscar si son esas exactamente es que es una cosa que es importante puede ser que sea esto porque pero esto no sé lo que significa esto de Binding Binding yo lo estoy buscando pero yo tampoco lo sé porque mira aquí por ejemplo te dice para hablantes españoles no sé si esto te indicará cómo cómo tiene que estar entre 6 y 13 con 5 entre 4 y 8 con 5 entre 0 y 4 con 5 no lo sé esto sí que no lo sé ok claro no sé es como los rangos parece que son los rangos porque pone mínimo y máximo claro sí 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 esto podrá ser esto podrá ser la normalidad este la tarea dot counting entre 5 y 8 con 5 si es a lo mejor puede ser es que no lo sé no tengo ni idea yo tampoco esto es la página es ¿qué página? esta 55 esto es una cosa que ya te digo no lo he mirado porque como íbamos a hacer como es pre y post para comparar datos pero si es una cosa que estaría bien porque tú analizas a un niño y lo comparas con con los valores de referencia y estaría perfecto está 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 dentro del capítulo 11 que habla de variables y construcción de escala test individuales y datos como en la página en la página 51 es donde comienza ese apartado voy a cargar la batería esto habría que echar un vistazo a todo el manual este porque seguro que hay cosas aquí interesantes eso Bueno, no sé si exactamente esto es una escala, o sea, como los percentiles. No parece que sean los percentiles, es como, bueno, como las diferentes pruebas que han hecho para ver los valores que tiene, los rangos. Habría que dar una vuelta. Sí, sí, habría que mirarlo bien. Correlaciones entre los valores de los factores, entre una muestra adulta en negrita. Bueno, se ven las correlaciones. Bueno, esto es lo que hay. Yo, como punto de partida, creo que está bastante bien. Y a lo mejor buscar luego los valores comparados nuestros con los de otros estudios, pues es, a lo mejor no hay una escala de percentiles para decir, bueno, pues estoy por encima de la media, por debajo, o estoy por encima del percentil 80. O en el percentil 20, es decir, que ahí el 80% está por encima tuya. Cosas de esas parece que no hay. Pero, bueno, al menos sí que podemos posiblemente comparar los datos nuestros con los que han salido en otro estudio. Sin llegar a decir, pues bueno, estamos por encima, por debajo de la media, o sea... Pero, bueno, ya está. Esto es lo que hay. Entonces, creo que es un... Si lo tuviésemos, pues mejor, ¿no? Pero, bueno, si no, pues a partir de esto podemos empezar a trabajar. Claro, eso es. Esto es que abre muchas puertas. Sí, sí. Y además que es gratis, ¿no? Que no nos cuesta dinero. Que muchas pruebas psicológicas nos están dando problemas porque es que hay que apagar el canon por tener una 20 plantilla o por el manual. Y aquí, afortunadamente, todo es, bueno, de libre acceso. Y eso es valioso. Bien, bien. Sí, porque ahora mismo son todas así, ¿eh? Para analizar el CI en todos los colegios, ahora mismo se hace todo por internet. Te dan 20, pagas 20, 40 euros, 30 euros, 45, una pasta. Y cuando has hecho esas 20, ya no hay más. Vale, bueno, pues yo por mi parte es suficiente. No sé si tenéis vosotros algo más que comentar por hacerlo o por cerrar ya la sesión en seminario de este formativo y poder subir el vídeo a YouTube y compartirlo con los compañeros. Perfecto, yo por mí, perfecto. A mí también, perfecto. Bueno, pues que quede constancia del agradecimiento por parte del Grupo SAFE y yo como IP por el magnífico trabajo de Julián. También agradecerte a ti, David, por haber tratado de coordinar el seminario, la reunión esta virtual que hemos hecho. Y gracias a la cual, pues, gracias a ambos, pues tenemos ahora un videotutorial, quizá un poco extenso, de una hora y veinte, pero que nos va a ahorrar mucho trabajo de aquí a un futuro y nos va a permitir el poder trabajar y dominar el programa este y sacarle todo el provecho que puede darnos. O sea, que estupendo. Bueno, de parte, muchísimas gracias y hasta otra. Claro que sí. Ahora que otro que siga la línea de Julián. Claro, aún todavía nos quedan cosas por resolver, pero bueno, pero vamos poco a poco, porque esto, claro, no lo ha manejado nadie. Somos de los primeros. Yo creo que a nivel nacional no lo ha... No, 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 yo creo que no. No ha encontrado ningún estudio, ¿verdad? No, no, no. Yo creo que de momento somos los primeros. Bien, bien, pues bueno, esto es también motivo luego para comentárselo al propio Luis Fuentes, que es psicólogo y que nos pueda decir qué le parece, ¿no? Porque, bueno, puede ser que lo conozca o, como bien estamos diciendo, no lo tuviese conocimiento y lo valore como algo valioso y que puede ser de provecho en sus próximas investigaciones. Bueno, pues nada, chicos. Corto el vídeo.